Bueno, lo que se puede ver en la exposición es mi trabajo, la segunda parte de mi trabajo que he realizado en China. Como sabréis, la primera parte fue una exposición colectiva que iba justamente sobre el tema taurino y las costumbres que se desarrollan en España. En esta segunda ocasión, que fue el segundo mes que estuve en Shanghái, pues preparé una exposición individual en la que ya muestro un poquito parte de su cultura, fusionada un poco a mi estilo y ha sido como que un cambio muy drástico en lo que yo he ido haciendo hasta ahora. Y esa segunda parte que realicé ahí es lo que estoy presentando aquí en el Pósito. Bueno, la experiencia muy bien, muy enriquecedora, a pesar de que al principio es un poquito fuerte de verte ahí un tanto solo, que no estaba yo sola porque estaba con José Manzanares y eso hacía también un poco más llevadera la estancia ahí. Pero saliendo de la galería era un poquito fuerte de saber que no tienes amigos, no tienes a nadie con quien comunicarte, que en China la gente se mueve de manera diferente a la que se mueve en España. Y al principio fue en ese aspecto, en lo personal, un poquito dura, pero artísticamente creo que me ayudó bastante y he visto que puedo hacer cosas diferentes a lo que normalmente estaba acostumbrada a hacer en menos tiempo y para mí eso fue bastante bueno para mí. Gracias. 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 Gracias.